¡Suscríbete al canal! ¿Solamente decir una pequeña anécdota para estar con ella? ¿Has dado anécdota? ¿Has dado anécdota? Como pensaba que se iba a llenar en la sala, pero está muy lleno, he presentado a la tente de las organizaciones, pero no he sido. Bueno, pues parece que hay bastante interés, yo creo que algunos de los que aquí ya conocen bien la economía en común. Yo me he presentado como persona y a mí me gusta presentarlo como persona. ¿Y por qué lo hago así? Porque creo que todo gira alrededor de eso. Siempre he pensado que no en los grandes cambios, sino en los pequeños cambios, en los pequeños gestos, sino que podemos aportar individualmente cada uno de nosotros. Sí, lo que quería comentar es que vivimos en una miopía económica. Es decir, nos han criado desde que era pequeño, yo de mis padres, cuando me criaron y demás, con todas sus buenas intenciones, pero en el río y fuerte en un gran trabajo. El dinero es el fin, es el objetivo, es en lo que nos definimos, ¿no? Y el dinero no nació como fin dentro del mundo económico y dentro del sistema. El dinero nació como un modo de intercambio. Si le sigue otro anuncio, que a lo mejor lo dice en las filas de Array y demás, es de no tenemos sueños baratos. La felicidad está detrás de otro material. Y ahora, ¿no? Eso es bien, bueno, de ahí. Haceuparecimos el tema de la historia, que se hacía sobre el tajo del tajo del tajo del tajo del tajo. Hace una nota sobre la historia de la vida, los hermanos en toda la vida hemos de hacer la historia, y empezamos a la historia de la historia, y empezamos a la historia. Esta es la historia de la historia de la historia, de sus aborra, lo entiendes una base o bien y su que tal, es este y queda la ley. Y yo lo que voy a contar es un poco cómo hemos llevado a la economía del bien común. La topología y las ciencias sociales en general, si te da algo es como una visión muy crítica, sobre todo respecto a lo económico y demás. ¿Qué pasa con el tiempo? ¿Cómo lo va? ¿Por qué tenemos que valorar y poner precio a todo? Pues claro, si entramos en esas horas, ese trabajo que ahora mismo no se remunera, que somos interdependientes y que somos ecodependientes, solamente con esas sesiones que hemos tenido con las personas que trabajan en diferentes empresas, para mí ya es un logro. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal Serdán? ¿Qué tal? Bueno, así habría que tener un lado que observa la salta, la salta como de Serdán, con ver el capasazo, y habría que ir a la recta cotidiana. Y ya se están generando nuevos productos financieros, como tienen que ser, pues tienen que ver con la financiación de proyectos que tengan que ver con las financieras renovables. ¿Cuáles son las bases abiertas? Bueno, es importante que nosotros entendamos las empresas como pequeñas comunidades, en las que nuestra intención, además, es transformar la sociedad desde estas comunidades. Hola, tu cobre es una red de cooperativas, una ola de cooperativas que se ha querido crear de Euskal Herria, que se dan subvenciones por dar, que no se sabe si van a ser viables o no a estas empresas, y aquí si se quiere hacerles un poco hacer el seguimiento a todas estas experiencias. Y luego, por último, la coherencia en casa y el ejemplo, y el punto y seguido. Salud. Así que, bueno, descarregados a la noche. Aplausos. 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 Gracias por ver el video